Y oye mija, subele tu radio, viejo, loco, mixteco Música Y saludamos a Euron Music Estudio allá en Flaxiaco Uy, uy, uy Y más saludos para toda mi gente bonita de la región mazonteca Y eso es todo Música 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 Yo a Agosto, Seguiembre, Gita TV, Charru, Charruza, TV Música 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 Música